Hoy recordamos los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos. El Algeciras Club de Fútbol jugó el pasado 17 de diciembre de 2017 y lo hizo con un triunfo por la mínima frente al Gerena en un partido espeso donde los de casa pusieron el gol a los tres minutos de partido. La anterior temporada que se vieron los dos equipos fue primero en octubre de 2016 en la ida. El Algeciras consiguió arañar un punto de su visita al campo del Gerena aquel 9 de octubre. David Kams convertió en penalti poniendo el 0-1 en el marcador al final de la primera parte. El empate llegaba demasiado pronto. Fue en el 57. El Algeciras Club de Fútbol en la vuelta de aquella temporada el día 12 de febrero del 17 volvió al camino de la victoria y lo hizo por un contundente 4-0 frente al Gerena. Un resultado quizás demasiado abultado que no refleja la realidad del partido. La rivalidad entre estos dos conjuntos tuvo su punto más álgido en la campaña 2014-2015 en la que los algeciristas se hicieron con el liderato después de perseguir al Gerena durante semanas en la tabla. El Algeciras Club de Fútbol en la primera vuelta de aquella liga el 2 de noviembre de 2014 venció por un gol a cero a los sevillanos en un encuentro disputado y competido de principio a fin. Anteriormente se enfrentaron el 15 de marzo de 2015, un partido que se saltó con la victoria a domicilio del Algeciras Club de Fútbol por cero goles a dos. Jornada para el recuerdo aquella a la vivida en Gerena con un Algeciras que estuvo arropado por casi 700 aficionados que se desplazaron hasta la localidad de Sevilla. Son otros tiempos, los sevillanos no se juegan nada y el Algeciras Club de Fútbol el viernes a las 20.30 cumplirá expediente en un partido de trámite antes de jugar la liguilla.